Pero no me cuente novelas, ¿cómo narices bajan impuestos? Don Roberto, me permite terminar, por favor, si es usted tan amable, me permite terminar, porque yo le he dejado el programa de usted. Eso es totalmente... Me puede dejar hablar si no es tan mal educado. No me leas el programa del PP. ¿Queréis gritaros por orden? Explícame cómo narices se bajan impuestos y se incrementa el gasto. Explícamelo, porque la señora Ayuso puede escribir en un papel lo que le dé la gana, igual que hizo el señor Rajoy. Bajen el volumen de la tele, que les va a romper los auriculares. Y lo subió al máximo nivel de la historia de España. ¿Qué me está contando, hombre? No me cuentes novelas, por favor. No los tomes por imbéciles. En primer lugar, para yo explicarle lo que sea que va a ser...